Yo soy la flor, la flor es la mamonche. Con alegría, pacientes y personal del Centro Nacional de Radioterapia Norastorga inauguraron los nuevos equipos de braquiterapia. Con una inversión de más de 12 millones de Córdobas, que está compuesto por un equipo de arco en C, máquina de anestesia y remodelación del búnker. Solo dos equipos así hay en Centroamérica, Honduras y ahora Nicaragua. Anualmente nosotros estamos haciéndole papanicolau a prácticamente 630 mil mujeres, de los cuales nosotros tuvimos 600 mujeres que estuvieron diagnosticadas con cáncer, de las cuales 400 estuvieron acá en el Centro de Radioterapia recibiendo radioterapia de manera gratuita. Vale decir que este es un servicio que cuesta hasta 7 mil dólares en otros países. La inversión que hizo nuestro gobierno y con el apoyo, la donación de la Organización Internacional de Energía Atómica es de 12 millones 630 mil. Antes trabajamos con equipos en dos dimensiones, ahora con este equipo trabajamos y planificamos el tratamiento en tres dimensiones. O sea, eso delimita mejor el tumor y protege las estructuras que no están invadidas por el tumor. ¿Cómo funcionan estos equipos? Si usted puede observar, este es un sistema de planificación de una paciente con cáncer cerviculterino. Este es, en este caso, toda la vejiga. Estos son los equipos que estamos poniendo. ¿Qué sucede con esto? Que con esta tecnología que está adquiriendo nuestro centro, vamos a poder hacer dosimetría en vivo y vamos a poder observar, dar la dosis correcta en recto y vejiga. Y otro más importante es dar la radioterapia, específicamente donde está la lesión de nuestros pacientes. Pacientes de diferentes partes del país se sienten contentas, pues mejora la calidad de atención y vida. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a los médicos y a todos, pues el servicio, pues buena atención. Yo me siento bien agradecida. Primero Dios y después el que la manda, pues. No tengo quejas de ellos, ni de los doctores, ni de nadie. Bien atendido. Esta máquina reduce el tiempo de atención a solo cinco minutos. De seis atenciones al día pasan a 13 y se adquirió a través de la gestión ante la Organización Internacional de Energía Atómica con los proyectos de cooperación técnica en el Centro Nacional de Radioterapia Norastorga y el Tesoro Nacional. Oscar Tapia, lo que se vive. Información y entretenimiento.